¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! 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 ¡Aten ¡A todas las unidades! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Claro! ¡Hemos partido el objetivo! ¡Gabrio! ¡Hemos tomado el objetivo! 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 ¡Hemos tomado el objetivo Atención, hemos tomado el objetivo. Cambio.